Quiero transmitir, Reynaldo, Reynaldo, eres una leyenda, eres una leyenda, que puedes, por lo viejo, no, no, de ninguna manera, un saludo a todos, aquí de Piedadera, aquí estamos amigos de Topaz, también, este, y pues un saludo y gracias por apoyar a Topaz, sigan apoyando a Topaz para que haya Topaz por muchos años más, que puedes, que puedes decir, que puedes decir, no, pues gracias por todo el apoyo, tantos años, son más de 30 años de Topaz, 30 y medio por año, y nuevas generaciones están, se están siguiendo, ah, pues mejor, la batería está aquí, Reynaldo Flores, es de las nuevas generaciones, ya es el baterista, ya tiene varios años, y pues, toda la chavalada, pues ya ves que le gusta la luna del celoso, va creciendo, y las chavalas contratan a sus cristianeras, a sus cristianos, y hasta sus bodas. Te siguen los mismos integrantes, te siguen los mismos integrantes. Sí, pues casi los mismos, somos de 4, hace 30 años, y los nuevos cambios, pues eran más de 20 años. Da un mensaje, da un mensaje para toda la gente, para la juventud. Pues que les puedo decir, este, pues puedo dar mensajes, pero está la cosa crítica, así que cuídense, cuídense mucho, y no anden con cosas, y no les pasa nada.